¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú las tienes? No, majestad. No, majestad. No. Crema de esa caballa. ¡Es que no lo resistí! ¡Tenía demasiada... ¡Perdero la cabeza! ¡Mi familia! ¡No, por favor, no! ¡Tengo renacuajitos que me esperan! Recoge a los renacuajos en su casa. Son muy sabrosos asados, tan sabrosos como el caviar. Sí, majestad. ¡Sed! ¡Majestad! ¡Viloso Vichstay! ¡Sinvergüenza! ¿Dónde te habías escondido? Majestad, creo que al fin hallé... ...el oráculo. ¡Eso es un tanto ordinario para un oráculo! Aquí está el bravulloso día. Reconocería a esa maraña de pelo en cualquier parte. ¿Ves a esa alicia? Al parecer lo es. ¿Qué está haciendo con mi querido Jabberwocky? Imagino que va a destruirlo. ¿Destruyó a mi Jabberbewocky? No, pero... ...al final lo matará si antes no la detenemos. ¡Busca a Alicia! ¡Stayn! ¡Búscala! Rastrea el olor de la niña humana y ganarás tu libertad. Para mis hijos y mi esposa también. Todos volverán a casa. ¡No! Los canes son tan fáciles de engañar.